¡Qué bonita! Se acabaron los dos viejos, está Chichero, está Pepe Capacho, está Chuyo Mafe, ¡oh no! ¡Suelten a ese toro! ¡Suelten a ese toro que no quiero ver! ¡Se llama el Rengo Maldito! ¡Rengo Maldito! ¡Ahí Chuyo Mafe! ¡Así le habla a Chuyo! ¡Ay, ay, ay! ¡Jero! ¡Ajá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Así le habla! ¡Y esta cuadrilla! ¡Lazo certero! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Este toro se llama el Rengo Maldito! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Qué bonita! ¡Dominó! ¡Vámonos con el lazo! ¡Desnumbraban todos! ¡Ahí le va Chuyo Mafe! ¡Y no te está ese aplauso que no se escucha! ¡Chuyo Mafe! ¡Viene que tu yo, Chuy! ¡Viene que tu yo todavía! ¡Vámonos con el lazo! ¡Chaco, caballo! ¡Vamos! ¡Vámonos con el lazo! ¡Vámonos! ¡Chinchadón! ¡Chinchadón! ¡Ese regalo! ¡Ajá, regalo! ¡Vámonos con el lazo! ¡Hábreme! ¡Hola, Jero García! ¡Ese caballo de pobre Gapatito! Ahí está la tierra Ahí está la tierra La tierra Chuy Ahí está el ojero Parece que hay peligro Ojero Pachuca de Chuy Pachuca de Chuy Lleva cortado Y el cajero Lleva cortado Mi compañero Debeir a Dios Sorte Aguas, aguas, aguas Esa es buena Vámonos Pepe Cavacho Búscalo, Búscalo! Gobierno deلم te conlleva el velo! Búscalo de la derecha! Búscalo, búscalo, búscalo! Búscalo! Las cabes se atiende con él! Las patas se atiende con él! ¡No me pierdo! ¡No me pierdo! Oiga, regalenle un aplauso! ¡No me pierdo!